Se formuló una interrogante y dijo, ¿desde cuándo Humberto Acuña, gobernador regional de Lambayeque, es estadista? David Cornejo Chinguel, alcalde de Chiclayo, aseguró que respeta todas las opiniones y críticas respecto a una posible intervención de la empresa de agua potable, Epsel, pero no las comparte. En el caso de la privatización del señor Huancaruna, respeto, al igual que respeto la opinión de Humberto Acuña, pero no la comparto. Y en el caso de Humberto Acuña, vuelvo a insistir, me extraña que él sea estatista y que Alianza para el Progreso de la cual él procede promueve el estatismo en nuestro país, cuando al contrario, nosotros somos descentralistas, es decir, que la propia provincia sea la que maneje sus destinos y no estar esperando desde el gobierno central, el clásico limeñismo que tanto daño ha hecho. Cornejo Chinguel descartó toda posibilidad que pueda prosperar el régimen de administración temporal, es decir, que sea el Ministerio de Vivienda quien maneje Epsel. Contrario a esa situación, confía en la labor de los funcionarios de la empresa de agua potable. Comparó la gestión regional de Acuña a Peralta, con la solución de la problemática local. ¿Tiempo suficiente para que pueda haber resultado? Oiga, 20 meses Acuña, ¿acaso ha resuelto el problema de la región? No, no, yo le pregunto, con ese mismo razonamiento, ¿Acuña ha resuelto los problemas de la región? No ha resuelto, porque usted encuentra a 5 minutos de Chiclayo en los pueblos jóvenes, San Francisco, en Santo Toribio de Mogrovejo, en 4 de noviembre, jardines de infancia, cuyos niños se sientan en adobes, no tienen baños, no tienen siquiera material didáctico. Oiga, usted, ¿han resuelto el problema educativo? La región que tiene acaso el tema, obviamente, tan vital para nosotros que es la educación, no lo ha resuelto, pues. El burgo maestro Chiclayano recalcó que apuesta por el camino propio de Epsel, pues este viernes se dará inicio a la reforma de la empresa con la convocatoria de Junta General de Accionistas, De igual modo, reiteró el pedido al gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, dejar de hablar sobre los problemas de Chiclayo.